con toda esta incomodidad quería hacer algo, no sabía qué sentía que estaba en un momento importante donde obtenía mucha visibilidad de la prensa internacional entonces le dije en ese momento a Jalil que es mi mejor amigo y es productor musical, director de mi banda le dije, ¿por qué no hacemos una canción? hagamos una canción y grabémosla aquí rápido y aprovechamos y la lanzamos como en estos días una canción que lo que yo busco con esa canción es que la gente no baje los brazos, no se canse porque llevan un mes de manifestaciones ha muerto mucha gente ha perdido la visión hoy es el país que tiene mayor cantidad de personas que han perdido la visión por balas perdigones de la policía violaciones tortura, detenido o sea, ha sido una cosa muy dura entonces yo le digo a Jalil quiero hacer una canción que motiva a la gente y que no deje de luchar por lo que quiere por sus sueños por sus derechos por derechos básicos entonces bueno la cosa es que nos armamos en el baño del hotel en un estudio hicimos los cojines la computadora y en dos, tres noches grabamos la canción ¿y la portada? pero, bebé, ahí va a ir la historia este era muy gracioso porque además estábamos como zombies porque durante todo el día uno trabaja y tiene actividades en los latinami y en las noches estábamos ahí como zombies grabando bueno, terminamos la canción bueno, no estaba terminada estaba casi terminada y yo sentía que le faltaba que tuviera alguien del género porque yo soy, a ver, soy chilena o sea, allá en el sur hace frío no tengo nada de caribeña y necesitaba que tuviera el flow y entonces dije, a ver ¿quién es quién? pero ¿quién me va a contestar? como ahora y va a querer hacer algo que además es una canción de protesta en apoyo a Chile y entonces, bueno le escribí a Guayna le mandé por Instagram un montón de emoticones acosándolo y me contestó al otro día bueno, es que en verdad era como las 5 de la mañana cuando le escribí y me contestó y me dijo sí, yo voy me dice en mi país, en Puerto Rico también sabemos lo que es esto hace poco hace un tiempo atrás Puerto Rico también estuvo con manifestaciones muy grandes y él fue parte de todo este movimiento entonces me dijo sí, yo voy entonces se fue en ese momento a un estudio él estaba aquí en México estaba haciendo promoción se fue al estudio soltó unas rimas y me mandó la voz de regreso luego yo voy con mi compañía disquera y le digo tengo esta canción y quiero que salga hoy porque es importante que salga ahora que está toda la prensa porque yo quería obviamente que la canción tuviera mucha repercusión para que por lo mismo para que la gente escuche la canción mientras más persona la escucha más se siente identificado más salir a manifestar creo que tiene toda la lógica y mi compañía disquera en un comienzo me dijo que no me dijo que o sea, no se puede es más ustedes que trabajan en esto saben que así no funciona cuando uno es independiente si puede soltar una canción cuando uno tiene una oficina y una compañía no puede hacerlo y yo medio tuvimos un roce ahí y al final accedieron yo les pedí por favor les dije esto es algo personal que yo no necesito y me dijeron está bien vamos a mover todo y fueron súper lindos después de que estábamos peleados ahora lo amo y fueron súper lindos y me movieron todos los hilos para que sucediera y no teníamos una portada entonces yo no le dije a nadie de mi manifestación pero en ese momento pensé porque lo de la portada lo hice antes de salir en la alfombra y fue mi idea genial que se súper malentendió después le dije claro va a ir como junto le voy a pedir a una amiga que me mande una foto una amiga feminista porque además me interesa que no solo tenga voz el movimiento social hoy en Chile sino que también un movimiento con el que me siento muy representada que es el feminismo entonces le pedí a una amiga que me mande una foto que me mande una foto en media hora te lo juro que literal así armamos un arte y vámonos para arriba y bueno y después yo pasé por la alfombra y ahí los de mi izquierda se quedaron así pero pues sí fue toda mi idea cuando piensan que es como una estrategia de marketing claro no es una estrategia de marketing como lo piensan es una estrategia de que se haga viral la canción y el mensaje porque yo la verdad si tú me estás preguntando si es que yo mostré mi pecho mis pechos y me puse en ese momento tan incómodo para vender una canción que además es un reggaetón que no es mi género definitivamente hay gente que no conoce mi trabajo y no conoce mi arte yo creo que tengo bastante talento nunca nunca es que no 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 ¡Gracias!